Atentos a los vídeos que os traigo, que están bastante interesantes. Uno de ellos, una periodista, habla de los intereses que tendría Jaime del Burgo, o más bien, quién está interesado, según esta periodista, quiénes están interesados en todo lo que está desvelando Jaime del Burgo. Os va a llamar poderosamente la atención a ver qué opináis sobre lo que va a exponer esa periodista, pero es que también tengo otros dos vídeos que os van a llamar la atención. Ya os digo que os va a llamar la atención. Si os gusta, suscribiros. Suscribiros para no perderos ninguna información de Prensa del Corazón, de Realities, de Crónica Social, de Crónica Rosa, de Casas Reales. Este es tu canal, suscríbete, está por aquí debajo, es gratis, activas la campanita. Disculpadme por la voz, tengo un catarro increíble. Vamos a comenzar. Son dos vídeos cortos lo primero, ¿vale? El primero es la reacción de Paloma Rocasolano y Telma Ortiz a la prensa cuando le preguntan por la polémica de Doña Sofía y Leticia en la Catedral de Palma. El segundo es un desmentido que emitieron Jaime del Burgo y Telma Ortiz en 2012, cuatro meses después de casarse, bueno, por un artículo que decían que se iban a separar. Pero es que es muy curioso, creo que estéis atentos porque es muy curioso, porque coincide más o menos con las fechas donde, ya sabéis que, dijeron que Jaime del Burgo habló directamente con Felipe VI sobre la supuesta infidelidad de la reina Leticia con él. O sea, es brutal. Y después el vídeo de la periodista comentando lo que os he dicho al principio. Vamos a comenzar, vamos a comenzar. Son breves, los dos primeros son cortitos, pero quiero que los veáis. Esta es la reacción de Paloma Rocasolano y Telma Ortiz a las preguntas de la prensa. No dicen nada, pero es muy curiosa las preguntas de la prensa. Escuchad, dura poco. La reina Inmérita quería hacerse una foto y ella parece que se interpone entre ellas. Lógicamente, su hija Leticia le habrá dicho que no diga absolutamente nada a la prensa, pero yo creo que eso hubiese sido un momento increíble de Paloma Rocasolano para tenderle un capote a Doña Sofía. Creo yo, lo mismo estoy equivocado. Vamos a ver a Telma Ortiz rápidamente y pasamos con los demás vídeos. De verdad, la periodista os va a llamar la atención. Puede que conozcáis sus palabras, pero como está al final del reportaje que hicieron, de la entrevista que hicieron, seguramente no la hayáis escuchado, pero llama la atención. Vamos con Telma Ortiz. Hola Telma, buenos días. Perdona que te moleste, te tengo que preguntar sobre el vídeo de la misa de Pascua. ¿Lo has visto? Se ha comentado mucho el gesto de la reina Leticia hacia Doña Sofía. ¿A ti qué te parece? Ya sabemos la relación de Telma Ortiz con la prensa, ¿verdad? Pues Telma Ortiz y Jaime del Burgo emitieron un comunicado, que os voy a poner ahora mismo en pantalla, es muy llamativo, sobre un artículo que lanzó la revista Diez Minutos sobre su separación cuatro meses después de casarse. Pero claro, aquí lo llamativo es, ¿por qué tiene esa información? Bueno, tenía esa información Diez Minutos. Claro, con la perspectiva del presente podemos llegar a pensar que esas informaciones de que Jaime del Burgo habló con Felipe VI directamente para contar lo que pasó con Leticia, puede que minase un poquito la relación. Después duraron cuatro años casados, pero tal vez en ese momento saltaron las alarmas y por eso la prensa consiguió esa información. Escuchad el desmentido. Apenas horas después de que saltara a la luz la presunta separación entre Telma Ortiz y Jaime del Burgo, los protagonistas de esta historia se han apresurado a desmentirla. En un escueto comunicado remitido a los medios de comunicación, la hermana de doña Leticia y su marido aclaran que no hay separación entre ellos. La polémica pareja ha manifestado que el reportaje publicado por... La polémica pareja. Daros cuenta cómo decían o cómo nombraban a Telma Ortiz y Jaime del Burgo. La polémica pareja. Por la revista Diez Minutos es incorrecto. Sobre la portada en la que se puede leer Telma y Jaime se separan, el matrimonio ha manifestado que se trata de una noticia rigurosamente falsa. Lo cierto es que ya sea por su tormentosa relación con la prensa o por su romance con Jaime del Burgo, Telma Ortiz siempre está en el ojo del huracán. En este caso, poco ha tardado la hermana de la princesa en apresurar a desmentir la ruptura con su marido, cuando ni tan siquiera se cumplen cuatro meses de que la pareja se casará en la más estricta intimidad. Así, prueba de su descontento con esta información surgida, el escueto comunicado termina con las siguientes palabras. Lamentamos profundamente esta nueva intromisión contra nuestra intimidad con base en informaciones que no se ajustan en moda alguno a la realidad, que es bien contraria a la reflejada en el artículo. ¿Qué os parece? Llamativo, ¿no? Lo que me digáis es que no es llamativo con lo que conocemos actualmente, bueno, con la información que nos ha aportado Jaime del Burgo, también hay que decirlo, actualmente, que a los cuatro meses, coincidiendo con lo que ahora se filtra en ciertos digitales, sobre, como os digo, que habló con Felipe, saliese esta información en la revista a diez minutos. Es muy curioso. Ahora vamos a ir con esa entrevista a la periodista Pilar Eire. Puede que hayáis escuchado esta entrevista, pero seguro que esta parte final no, donde habla de que Leticia va a demandar a Jaime del Burgo para que no publique más mensajes privados, cosa que finalmente no se ha producido. Aquí Pilar Eire, pues, de momento, no acertó. De hecho, Jaime del Burgo ha vuelto más fuerte anunciando la venta de ese libro que luego dice que ese dinero será recaudado, será donado a la beneficencia, pero daros cuenta de esa demanda. Si Leticia Ortiz o la Casa Real demandase a Jaime del Burgo, esa demanda lo que haría sería ocupar toda la prensa nacional, porque si esa demanda se produce y la prensa de este país no se hace eco de la demanda, eso ya sería un escándalo. O sea, si estamos viviendo una ridiculez de la prensa española, si Leticia Ortiz demanda a Jaime del Burgo por el libro, por lo que está diciendo en Twitter, y la prensa no se hace eco, esto ya sería demoledor. Demoledor del ridículo. Ya sería el máximo ridículo. Aparte de que Leticia va a demandar a Jaime del Burgo, según Pilar Eire, y finalmente, pues de momento no ha sucedido, también dijo quién se podría estar beneficiando de las informaciones de Jaime del Burgo. Y me parece interesante comentarlo todos juntos para ver qué opináis. Escuchad. Bueno, a ver, yo las motivaciones de Jaime del Burgo no las sé. O sea, él se ha revelado por otros mensajes que ha puesto en las redes, se ha revelado, él piensa que Felipe lo está haciendo muy mal, que se ha escorado a la izquierda, que Leticia es una mala influencia, que se ha casado con quien no debía, en fin, él atribuye a Leticia el posible izquierdismo de Felipe, y que el hecho de que sobre todo vaya a firmar la ley de amnistía Felipe, esto es por influencia de Leticia. Cuando no sabe, hombre, sabe perfectamente que es un rey constitucional y que no tiene más remedio que hacerlo, aunque no le guste, que no sé si le gusta. Pero lo que sí, yo lo que sí sé, es que no sé quién está contento con esto, con todo esto que está pasando. Y el que está muy contento es don Juan Carlos. Don Juan Carlos está muy contento. Está muy contento. Hay un movimiento, además. A mí me ha llamado mucha gente, mucha gente muy conocida, un movimiento de examigas de don Juan Carlos, amigas de la infancia, aristócratas de viejo cuño, resentidos, algunos catalanes, que algún día te llamará la atención quiénes son estos catalanes, que creían que Leticia les debía algo y que no se ha portado bien con ellos. Hay mucha gente metida que está interesada, si está interesada en que o don Juan Carlos vuelva a ser rey de España con todo, él sigue siendo rey, o sea, que podría volver a ser rey de España o que la corona pase directamente a Leonor, pero que Felipe se ha apartado. Entonces, estos son los que están interesados en difundir todas estas historias sobre Leticia. Torno a preguntarte. Opinión contundente, Piradeire, pero aquí debemos añadir algo. Juan Carlos, a través de su círculo íntimo, ha puesto la voz en grito porque ha dicho que lo que se está haciendo a Leticia por parte de Jaime del Burgo en redes sociales no lo ve bien. Esto es lo que ha dicho Juan Carlos primero. Claro, aquí podemos pensar lo que dice Pilar Eire sobre Juan Carlos es verdad y Juan Carlos dice esto para tapar lo verdadero que es que le interesa todo esto. ¿Qué pensáis? También os digo una cosa, que hay intereses o que hay gente que se beneficia de que Jaime del Burgo hable y cuente estas cosas contra Leticia y la institución de la monarquía, Salte por los Aires, y sobre todo el reinado de Felipe VI con su consorte Leticia, que hay gente que le beneficia. Yo creo que eso es algo obvio que nadie puede pensar que no es así. Yo creo que está claro que hay gente interesada en todo esto. ¿Qué opináis del vídeo? Yo desde aquí os mando un beso enorme, os doy las gracias por el apoyo diario, os leo atentamente los comentarios, los debates que formáis, hay gente a favor, gente en contra, siempre pido el respeto, que lógicamente merecemos todas las personas, porque hay personas que me faltan el respeto, incluso a mí, ¿no? Me faltan el respeto a Leticia, esta... No faltéis al respeto, podéis opinar contrario, a favor, en el medio, lo que queráis, pero siempre por favor con respeto. Os mando un beso enorme, y un saludito.